Voy a leerle, ya que usted ha hablado, ha sacado ese tema, pero ahora voy a leerle esta noticia que dice Begoña Gómez firmó una segunda carta para que el consultor de su máster se llevara otros 4,4 millones del gobierno. Explíquenos usted ya en concreto en qué ha consistido de nuevo este nuevo escándalo. Bueno, es que esto lo ha sacado entre ayer y hoy el confidencial, que yo creo que ha pegado ya, digamos, el golpe definitivo a Sánchez. Es decir, la información que salió ayer la ha vuelto a complementar hoy el confidencial con una segunda carta. Es que está rubricada con la firma de Begoña Gómez. Y claro, ahora a mí, usted me quiere decir, el señor Barrabés es la empresa además aragonesa, es una empresa muy conocida en Aragón, una empresa de Benasque, de la zona de Huesca, del Pirineo, del valle de Benasque, vamos, de la zona donde hay una estación de esquí que se llama Cerler, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver con esos temas de montaña, se empezó hoy, una empresa muy conocida en Aragón. Pero claro, tú financias el máster de la presidenta del gobierno, pero lo financias porque es una gran profesional conseguidora de subvenciones o qué tal, que además es que no sé qué pinta metiéndose en inversiones y en negocios y en temas de tal, la mujer del presidente. Es que es una cosa que no tiene ningún sentido en cualquier mínima democracia formal. Bueno, pues resulta que tú la contratas porque es una excelente profesional o financias su máster o porque es la mujer del presidente del gobierno y además resulta que ha firmado unas recomendaciones para una UTE, una Unión Temporal de Empresas, que optaba a un concurso de subvenciones. Bueno, pues al final, ¿quién ganó el concurso? No, ganó esa UTE. Y en esa UTE estaba una de las empresas, en este caso, según la información del Confidencial, la empresa de Barrabés, que financia el máster de Begoña Gómez. Bueno, pues hoy hemos tenido que haber una segunda firma, o sea, ya no vale con una sola que diga, bueno, pues me he equivocado y esto a lo mejor no queda bien, que yo como mujer del presidente esté recomendando a una UTE de la cual forma parte una empresa que financia mi máster y resulta que gana el concurso y recibe la subvención pública. Y qué casualidad, yo soy la mujer del presidente. Por eso te digo, esto es tan escandaloso, tan escandaloso, don Jesús Ángel y compañía, que es que si esto no provoca una dimisión inmediata de Sánchez, yo no sé, bueno, es que dices, ¿dónde estamos? Bueno, pero cualquier país europeo, o sea, hay que diferenciar Europa, donde están personajes como von der Leyen, que también está salpicada por temas bastante escandalosos, y donde hay un montón de diputados socialistas corruptos, corruptos, que están implicados en las mordidas de Marruecos y de Qatar, un montón de diputados socialistas corruptos. O sea, es que está lleno. El Parlamento Europeo se está instruyendo por la policía belga. También von der Leyen salpicaba por un tema que fue denunciado en su día y que está investigando la fiscalía. Eso es una cosa, pero una cosa es esa estructura burocrática, que es la que de alguna forma está mirando para otro lado, hacia la barbaridad bolivariana, bananera, en que se ha convertido España, un país de la Unión Europea, que me parece indigno que las autoridades de la Unión Europea estén mirando para otro lado, porque lo de España es absolutamente bananero, impresentable en el mundo de las democracias occidentales. Pues si ya después de lo que se ha publicado con este tema de Begoña Gómez, hay que echar dos cartas, dos cartas y espérese que parece que van a salir todavía más temas. Bueno, van a salir seguramente más cartas, va a salir lo de Marruecos, va a salir muchas cosas que va a hacer que esto ya sea irrespirable. Ahora mismo ya no se puede respirar, porque en Moncloa ya no se puede respirar. Es que no puede seguir, es que en ningún país europeo seguiría, en ningún país europeo. Esto es, y bueno, ya cuando dices el principal responsable de la oposición, dices que no es mi estilo, que tiene que ver aquí el estilo, que tiene que ver el estilo si estamos hablando de un tema de responsabilidad. Señor Sancho, como su estilo no es alargarse, le voy a despedir. Reciba un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, señor Fernando Sancho.